Ya estamos aquí en San Juan del Río, ya hicimos pruebas de sonido y vamos a donde? Al hotel, mucho tráfico y un día lluvioso, encontramos un hotel por fin, vamos a bajar maletas y vamos a bajar maletas Vamos a ver si no se quedó nada, por aquí, no, nada, vámonos Vamos a bajar maletas Vamos a bajar maletas